Ustedes decían, la mayor resolución, la mayor nitidez que quieran, la mejor perfección en su imagen. Por ejemplo, en este momento, la cámara que me está transmitiendo, entonces no es lo mejor, porque por allá al fondo tengo un brillo. Ustedes quieren imágenes perfectas cuando les llegue a la casa, o envían un sonido, cuando envían un sonido, ustedes quieren un sonido de alta resolución. Yo creo que para hacer proyectos, está bien con unas muestras de 8 bits, está bien, y voy a hacer lo siguiente, presten atención, voy a hacer lo siguiente. Entonces, voy a borrar, no, antes de borrar, voy a colocar todas mis muestras con un colorcito, ¿con qué color lo quieren? Coloquemoslo con negro, que no lo hemos usado, y voy acá a señalar las señales, las señales que estoy enviando. Entonces, envié esta señal, este es un punto, otro punto que envié es este, acá envié un punto, acá envié otro punto, acá envié otro punto, acá envié otro punto, acá envié otro punto. Acá envié otro punto, 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 acá envié otro punto. Tercer cuarto, acá envié otro, espere, espere, mouse, tuve problemas con el mouse, otro punto acá, espere, está bien dibujadito este punto, acá envié otro 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 punto, último cuarto de la señal, último cuarto. Acá envié otro punto, 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 acá envié otro punto y este es el punto último, vamos a ir borrándola en el continuo a ver qué pasa, qué se muestra, ¿vale? Con mucho cuidado. Entonces, con mucho cuidado vamos borrando la señal, esto se va a borrar, hasta ahí se borra, ¿listo? Acá se borra, acá se borra, acá se borra, acá se borra, se borra, se borra. ahora si tengo una señal discreta enviada en el tiempo transmitida en el tiempo que se está armando literalmente se arma en su televisor no es una señal tal cual como se grabó en la cámara de video como se está grabando y como se está emitiendo, no antes cuando tenían sus televisores de tubo de rayo católico y había un sistema de transmisión de comunicaciones análogo ahí era un cuento distinto ahora se arma la señal se arma la señal en su televisor se está armando la señal en su televisor entonces borro esto borro esto borro esto no, esperé acá, acá borro esto borro esto borro esto borro esto borro, no, ahí borro una parte de la señal borro esto 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 y me falta una partecita y borro todo esto entonces si yo hago esto lupa que es lo que me permite trabajar en digital si lo trabajaron en un tablero no podría hacerle la lupa entonces yo voy viendo que mi señal acá se está aproximando a una señal senoidal acá se aproxima ¿sí? pero la fidelidad la fidelidad de que sea una señal senoidal va a ser bueno digamos que con ocho muestras yo sí entiendo que eso es una señal senoidal si a mí me envían acá un valor en el tiempo uno en el tiempo dos este valor tres este 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 si a mí me envían esos valores mi cabeza ya puede entender esto es una señal senoidal y si me dan el periodo yo también entiendo cuánto es la frecuencia por eso les digo que se está reconstruyendo la señal si a ti te envían esto estos datos si te envían estos datos están enviando estos datos pues usted puede estar fácilmente reconstruyendo la señal mirela yo le estoy borrando todo esto y usted puede percibir aproximar puede entender ¿sí? puede hacer un valor de aproximación ¿sí? puede hacer como un valor de reconstrucción y puede reconstruir y decir bueno esto es una señal senoidal para mí ¿sí? sí lo es esto es una señal que yo puedo entender la puedo reconstruir ¿bien? acá la puedo estar reconstruyendo ¿listo? entonces miren, miren, miren así sí díganme si no ahí la podemos reconstruir yo eso lo entiendo esto es una señal senoidal con ocho muestras con una tasa de muestras por cuarto de señal enviando ocho muestras para mí para mí está bien ¿listo? yo con eso la podría reconstruir para que cuando usted la vaya a emitir en un televisor cuando vaya a emitir esta señal digamos que en un radio puede emitir la señal senoidal ¿sí? bien reconstruida ¿sí? pero la reconstruye entonces donde le está llegando tiene que reconstruir la señal si usted emite esta señal así no va a tener una buena calidad ¿sí? pero sí la puede reconstruir con esto yo ya puedo reconstruir una señal para que la señal cuando se reconstruya llegue a una tasa de aproximación muy parecida a como la señal se emitió muy parecida veamos este caso si yo tengo una señal ¿sí? tengo una señal senoidal digamos que por cada cuarto de señal por cada cuarto de señal yo voy a tomar unas muestras digamos que sean ¿cuántas muestras? por cada cuarto voy a enviar tan solo dos muestras entonces en un cuarto de señal acá estoy enviando dos muestras este punto y este punto ¿listo? y los puntos los voy a señalar de una vez entonces identificamos los puntos de una vez este punto y este punto ¿listo? entonces el siguiente punto que enviaría sería este y digamos que este va a ser el otro punto entonces en el siguiente punto envío este y la mitad entonces la mitad la mitad de ¿cuál? la mitad de por aquí va a ser por acá ¿listo? entonces envío la mitad también acá ¿listo? este punto y este punto envío el punto más alto más largo ¿vale? y la mitad por aquí y este es para iniciar la otra secuencia y ahora esto si fuera una señal continua pero como estamos enviando es discreto ahora borremos todo vamos a borrar todo me voy a quedar solo con los puntos que se envían entonces voy borrando todo y me quedo con los puntos que se envían ¿listo? entonces borramos todo entonces yo hago una pregunta ahí si ustedes les envían esos puntos ¿ustedes entienden fácilmente que esto es una señal senoidal? yo diría que es que es mucho más complicado entender todos estos puntos si está enviando dos muestras por un cuarto de señal que si está enviando ocho muestras por un cuarto de señal mirela acá esto es muy fácil de entender ahí mirela acá acá yo te la puedo entender fácilmente esto si es una señal senoidal pero si estás enviando tan solo a un cuarto de señal dos muestras yo no la puedo armar y a un sistema digital le va a quedar tan bien complicado armar esa señal y decidir armarla que era una señal senoidal que estaba enviándose cada 16,7 milisegundos con periodos se estaba enviando repitiendo cada 16,7 milisegundos la pueden entender mírenla no cómo la pueden armar acá sí la puedo armar yo acá sí la puedo armar pero aquí no la puedo armar aquí sí la puedo armar acá no acá no la puedo armar acá sí acá sí la puedo armar acá no acá sí que no entendemos miren miren estos son 8 puntos acá hay 8 puntos acá hay 8 puntos acá hay 8 puntos ¿vale? y en esos 8 puntos aquí mirenlo en estos 8 puntos pues yo puedo armar esa señal fácilmente si me envían ¿no? que el valor tanto el valor en el primer segundo es tanto el valor en el segundo es tanto en el tercer en el tercer tiempo es tanto en el cuarto tiempo es tanto quinto tiempo tanto así yo lo entiendo fácil pero si usted me dice que va a enviar por cuarto de señal tan solo dos puntos hermano ahí no no le construyo esa señal solo enviando dos muestras por cuarto de señal es decir que cuántas muestras en total estamos enviando una acá una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve como diez muestras estamos enviando dos 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 por cuatro dos por cuatro da ocho cada son cuatro cuartos y cada cuarto se está enviando dos dos por cuatro ocho se están enviando ocho 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 muestras pues no mire carajo ahí no no se arman nunca la van a armar no la vamos a armar pero aquí sí hay un teorema que nos indica cuántas son las muestras mínimas que usted debe enviar sí cuántas son las muestras que usted debe enviar mínimas para que usted pueda reconstruir una señal sí para que la pueda reconstruir con el mayor porcentaje de calidad sí o un porcentaje de calidad que usted le estén dando high definition FD y 4K 8K 16K 10K sí o sonido envolvente sonido 7 7.1 5 o sonido estéreo entonces hay un teorema que es el teorema de Nike ese teorema Nike nos indica cuántas muestras usted debe enviar como mínimo para poder hacer una reconstrucción de señal sí eficiente para que usted la pueda reconstruir nuevamente su señal con una calidad eficiente una calidad óptima digamos que una calidad óptima y no pase esto que al ser transmitida enviada al ser generada una señal se está generando se está enviando y no se está pudiendo reconstruir nuevamente bien teorema de Nike nos indica que usted debe enviar mínimo dos veces a la tasa de frecu mínimo las muestras deben ser mínimo dos veces a la tasa de frecuencia total las muestras total las muestras totales de su sistema deben ser mínimo dos veces a la tasa de su de su sistema dos veces a la tasa del periodo de su sistema total medio me acuerdo ahí puede estarles mintiendo no me acuerdo bien ya lo buscamos teorema teorema de Nike no me acuerdo bien cuál era la fórmula matemática para que usted tenga una reconstrucción completa de esta señal vale entonces nos está diciendo yo no me acordaba bien mire la frecuencia S es igual a dos veces a la frecuencia máxima y la señal se muestra en una tasa de F S dos veces F máximo entonces se puede recuperar totalmente aparte a partir de sus muestras mediante la siguiente función de interpolación lo único que se deben aprender es esto no por allá de la función en sí completa sino esto trate de enviar dos veces las muestras totales deben ser dos veces el periodo completo de su señal vale para que usted tenga pueda armar nuevamente la señal para que la pueda armar nuevamente listo entonces reconstrucción de todo el capítulo que se está viendo primero ahí estamos enviando esto a un cuarto de señal estamos enviando ocho muestras con esto para mí podría reconstruir una señal si a una alta calidad no a una calidad F no una calidad H una full definition 8K 4K no pero la puede reconstruir entonces es un buen sistema de transmisión vale cuando usted está ocupando en total en su canal de transmisión 32 bits ocupa en total 32 bits que envía si 32 bits vale está siendo eficiente óptimo al enviar datos en su canal de comunicación para enviar una señal mire está bonita esa señal ahí pero si usted la envía tan poquita tan solo dos muestras no vamos a tener una eficiencia en la reconstrucción de su señal y todo esto pasó empezó a trabajarse ¿por qué? porque un sistema un sistema que no solo se trabaja en la electrónica en la electricidad un sistema se puede trabajar inclusive en ingeniería civil un sistema tiene entonces múltiples entradas múltiples arías y tiene ruido si usted lo va a dividir su sistema en función del tiempo ya se acabó de comprender bien que es tiempo discreto y que es un tiempo continuo este es un buen ejemplo ¿sí? para que puedan entender si están dividiendo su sistema en función del tiempo o en función ¿sí? en función del tiempo que pueda ser continuo o discreto